Cuando recién llegó la tecnología, Simón, había ya personas así, pues, que estaban entrando a ese mundo de tener información de más y hacer locuras. Ah, sí, a mí también. En la secundaria, güey, yo me acuerdo que fue la primera vez que vi videos del blog del narco y de... Ándale, güey. Y de autopsias. No, hombre, güey. Hasta Valentín Elizalde y todo el pedo. No, había un video de un vato que se tiraron un tobogán y calla con la cara en la mitad del... Ay, no, güey. No, 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 no. La gente que sabe, sabe. El clavado de 18, güey. ¿Ese escuchaba eso? Uh, no, no, no. Ese vato... Sí era lo mismo que yo, ¿no? Sí, se parte la cara, güey. Pero ese vato sobrevivió, güey. Se tiró acá y le hicieron una reconstrucción fácil. Sí, ese se le abrió acá a la mitad, ¿no? Sí, le palpita como... No, 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 no. No lo busquen, por favor. No busquen la regla de 64. Pero si tienen morbo. No, no, no. Cada quien, la neta, pero si tienen morbo, no se suscriban a este canal. Te da miedo, la neta. Hay gente loca, eh. Sí, güey. O sea, ¿qué partes...? ¿Por qué cancelamos cosas que no deberían...? O sea, ¿por qué juzgamos más a una persona mediáticamente famosa que a alguien que es responsable de nuestra calidad de vida como alguien del gobierno? Porque normalmente les gusta diosificar a las personas. No sé, así de que sentir algo en qué creer y pues también creen en su gusto, pues. Y, no sé, el fanatismo está bien cabrón, pues. Entonces, yo creo que por ese lado es lo que explota, pues. ¿Cuál ha sido una cancelación que te haya sacado de uno a ti que digas tú? ¿Cancelar? Sí, una cancelación así pública. No sé si... ¿Dalas Review? ¿Luisito Comunica? ¿Cuándo cancelaron a Facundo, güey? ¿Cancelaron a Facundo? Ah, pero... Bueno, sí. Supongamos. Te voy a decir porque... Pretexto. Ok. Pretexto. Pues es que la neta fue mi primer youtuber, güey. Yo no... Sí. Cuando estaba más morro, pues no había alcance a nada, ni compu, ni nada. Y era... Me... Vista a esa madre, güey. Entonces, ya que lo quitaron de la tele, güey, era como que... ¿Qué voy a hacer, güey? Voy a mirar... Sí. ¿Cómo se llama esa madre de los... De víctimas... Ah, víctimas especiales. Voy a ver víctimas especiales. Y yo no quiero ver a esa mamá. Antes no tenía ni cable, ni nada. Es que yo se iba a cortines, plebes, y el cable no llegaba. A cortines. Porque estaba más morro, güey. Yo nunca vi a Facundo en la tele, de la neta. Entonces, sí me afectó por ese lado. Tal vez. Sí. Pero igual en Facundo iba y dirigía un público más maduro, ¿sabes? De hecho, con lo que te estaba comentando ahorita, que estaba platicando con Adrián Marcelo en un... No sé si era un porro, se llama... Un porro con Adrián Marcelo, se llama el programa. Bueno, platicó acerca de la cancelada porque en un clip él tenía a un morrito, que supuestamente era su hijo, y le estaba enseñando a cómo vivir al morrito. Entonces, llega un punto en que la historia del programa o del clip ese era que le estaba enseñando al morrito a vivir, pero a través de la corrupción, güey. Como haciendo una sátira al sistema corrupto en el que vivimos, pero haciéndolo literal. O sea, entonces, el chiste es que llegan y se estacionan en un lugar donde no deben estacionarse, y el chota les dice, hey, no se deben estacionar aquí. Y Facundo le dice, no te preocupes, mijo. O sea, ahorita con un Sor Juana se arregla todo. ¡Ah, se la picuna! Sí, sí. Entonces, el morrito llega y le dice, oye, no podemos... Es más, dáselo tú, le dice Facundo. Y el morrito llega y le dice, oye, ¿puedo estacionar aquí? Sí, no se preocupen acá. O sea, entonces, eso se le dio en televisión nacional y, pues, obviamente, el mundo no estaba preparado para tomar eso en la forma en que debería tomarse y era como que cancelado porque estás enseñándole a un niño a ser corrupto desde chiquito. Y sí, puedo entender que mucha audiencia como tú, a lo mejor a temprana edad, no podía entender ese tipo de sátira. Sí, güey, no lo entendía, pero me fascinaba, güey. Es que es una obra de arte, güey. Sí, güey. Es que es comedia pura, güey. Es comedia pura, güey. Es mi primer youtuber, güey. Es una crítica social haciendo comida. O sea, por eso entiendo el trasfondo de eso, pero no creo que haya estado bien cancelarlo. La neta que no, güey, porque ese vato le dio clases a casi todos los mexicanos. ¿En qué sentido? En cuanto a hacer contenido, güey. Él tomaba... Yo siento que tomaba... Él fue antes de Omar Chaparro, del No Manches y todo ese rollo. No, yo digo que ahí estaba. De la camada. Sí, por ahí, no sé. Sí, 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 topa. Fue después de... ¿Cómo se llamaba este programa? ¿Otro rollo? Otro rollo. Según yo, sí fue después de otro rollo. Sí, mucho después. Sí. El pinche otro rollo estaba en mil novecientos y tantos, güey. Pero igual, o sea... Duro. No es lo mismo, pero sí tiene una esencia del tipo de contenido que ves en internet. Sí, güey. Pues me sorprende que haya arrosado otro rollo, güey. Sí. ¿Quieren monólogo? ¿Quieren monólogo? O sea, sí, Facundo un antes y un después en la vida, yo creo, televisión. No, 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 no. Ah, no. No, no, no.